Últimos en la tabla con 4 puntos por debajo del puesto 11. Solo 8 goles anotados y una sola victoria en 13 partidos. Una realidad que viven los Guerreros del Sur. El entrenador guatemalteco Amarini Villatoro se ampara en 6 partidos que tendrán como locales para cambiar esta situación. A partir de la otra semana, como les digo, tenemos 6 juegos en casa de 9. Es un número bastante alto donde debemos ya hacer pesar la localía para poder salir de esta incómoda posición. Yo creo que si nosotros queremos salir de esa incómoda posición, es aprovechar la localía en los 6 juegos que continúan. El 2 de octubre contra San Carlos. El 12 de octubre contra Herediano. 25 de octubre contra Grecia. 27 de octubre contra la ADG. El 6 de noviembre recibiendo a Cartaginés. Y el 10 de noviembre al Sporting. Ese será el calendario como local que tendrán los generaleños. Villatoro desde ahora hizo un anuncio en torno a su futuro. Lo saben también. Si yo no logro sacar al equipo de este torneo del último lugar, no voy a continuar. Yo soy un hombre que asume responsabilidades y considero yo que con ya las opciones que ellos me dieron para poder reforzar el equipo, con lo que tenemos, uno también sabe cuándo dar un paso al costado. Esperemos no pase. Yo quiero mucho a la institución de Pérez Celedón. El municipal Pérez Celedón tiene 8 puntos en esta apertura. El municipal Pérez Celedón tiene 8 puntos en esta apertura. Gracias.